Música Hoy arrimo esta palabra por la cuerda que perdí Te recuerdo en madrugada suficiente para mí Te recuerdo en madrugada suficiente Componiendo contratiempos me descompondré Tal vez no tengo muy claro dónde voy a ir a parar después Música Hoy arrimo este silencio por la lengua que perdí Te recuerdo junto al fuego suficiente para mí Y al pasar el tiempo creo que algo comprendí Todo lo que nos rodea lleva hasta el sinfín Ya la noche compañera trae su alucinación Te imagino en la humareda persecuta y vibra Te imagino en la humareda persecuta y vibra Componiendo este silencio tu mirada me miró Desde alguna foto antigua y ya nunca se apagó Música Hoy arrimo junto al fuego madrugadas que perdí No tengo muy claro dónde es suficiente para mí Y al pasar el tiempo creo que algo comprendí Todo lo que nos rodea lleva hasta el sinfín Música 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 Música